Una bandereta suena Una bandereta suena No sé por dónde irán Pepa, torsiga, verán Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad No me pierdes al niño No me pierdes al niño Y ahora mismo se durmió Pepa, torsiga, verán Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad Que lo durmió en la sagada Que lo durmió en la sagada Como los rayos del sol Pepa, torsiga, verán Venga a cantar la Navidad Venga a cantar la Navidad Que lo durmió en la clase la Como los rayos del sol Que lo durmió en la noche Chquiquitoña, la Navidad